Por favor no me dejes, no me abandones, te lo suplico, tú eres mi gran amor, tú eres mi gran amor Vamos a bandar esta rola especialmente para mi compadre, DJ Michael, TNT y la banda de los libres Puebla Pareja ¡Vamos! ¡Que reviente la pinche bocina! ¡Venga el saludo para el famoso Roca, Israel Herrera! ¡Vámonos pareja! ¡Venga el saludo para el... voy para Martínez, que cumpla añitos! ¡Vámonos pareja! ¡Venga el saludo para... Marínez! No me acuerdo de tu nombre ¡Vámonos pareja! ¡Escúchala! No es posible que tú te olvidaste de mí ¡No, no, no! Luego te pido ¡Vámonos pareja! ¡Vámonos pareja! ¡Vámonos pareja! ¡He luchado por ganar de mí! ¡Nos vemos el 11 de marzo! ¡En el Rusty! ¡Con sonido! ¡Con sonido! ¡La llave! ¡La llave! ¡Y sonido espacial! ¡El alcohol ladrón! ¡Sí, sí, sí! ¡De mí! ¡A huevo mi niño! ¡Porque es la novia de mí! ¡Buenos doctores! ¡Ese niño! ¡Vámonos! ¡Vámonos pareja! ¡Nos besos nunca será igual! ¿Cómo se llama? ¡Ay, amor! ¡Te ruego por favor! ¡Nada, nada será igual! ¡Él tiene la idea! ¡Ay, amor! ¡Arrodillado es su amor! ¡Vámonos hoy! ¡Venga saludos para Maritza Zaratea! ¡Vuélvetelo! ¡En La Habana de Nueva York! ¡Ahora! ¡Venga saludos desde Tlaxcalita la Bella! ¡Ana Orte! ¡Ana mi ingeniero! ¡Alejandra Watsy! ¡Salao! ¡Qué chido carnalito! ¡Osa! ¡Voy para el Jordan! ¡Las Catecos de Corazón! ¡Chom! ¡Ahí va pareja! ¡Los padrotes son! ¡El Montal Sabino! ¡Y Eduardo Galén! ¡Y Eduardo Galén! ¡Ya se dejó caer La Habana pareja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! El Montal Sabino y Eduardo Galén! ¡Y Eduardo Galén! ¡Vámonos! 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 Escucha mi amor No es posible que tú te olvidaste de mí Venga el saludo para Alfecho Vargas Para La Roca Venga el saludo para Michael TNT Flores Y Los Libres Puebla Salame todo tu amor Alejandra Watsi Caigo en la desesperación Y su familia Ahora El alcohol, la droga se apodera de mí Date cuenta eres la novia de mi existir No me olvides, te juro, me vas a matar La vida sin tus besos nunca será igual Vámonos hoy Al amor, te ruego por favor Deja saludos para Tania Casimiro, compláceme Nada será igual Con la bachata tita Que tiene una idea El beso que no te di Por arrodillo Vámonos hoy Buenas noches desde San Cristóbal Hoy para Fran Río Rojas Y La Habana Pesada Sonido espacial Sonido espacial Sonido espacial de por vida 313 San Pedrito y el Eslawaka Para Draki Y mi niño Mi angelito Que es Mari Hoy de parte de Mari Saraté Y el sonido Sonido espacial Sonido espacial Vámonos pareja Es posible que tú me olvidaste de mí Te lo ruego, te pido, no te hagas sufrir He luchado por ganarme todo tu amor No te veo y caigo en la desesperación Deja el saludo para Espinosa Chávez David Y su taller Allá en la sección tercera San Pedrito Puro técnico pareja A huevo ¿Quién dijo miedo? ¿O qué no? Y las cinco besos Sonido espacial Sonido espacial Amor Te ruego, por favor Nada, nada, será igual Eres mi de la ideal Eres muy buena Amor Y muy ideal Y te hago su Ya no me hagas más llorar Vuelve, te lo ruego ya Escucha Amor Y de los ángeles Honra Ya se va pareja Y de los ángeles Y de los ángeles Y de los ángeles Bueno, pues, caballeros Pues, bienvenidos a toda la gente Que, pues, hoy ya se encuentra Pues, aquí con nosotros